Había una vez una niña llamada Elena que nació en Francia dentro de una familia rica descendiente de la realeza polaca. Cuando Elena tenía cerca de nueve años, su familia se mudó a México para escapar de la Segunda Guerra Mundial. Quería aprender de más sobre su nuevo país y sobre la gente que lo compartía con ella y una de las mejores formas de hacerlo era convirtiéndose en reportera. Su labor consistía en prestar atención, escribir y formular preguntas, algo que le encantaba hacer. Obtuvo su primer trabajo en un diario a los 21 años. Le atraían las historias que otros escritores pasaban por alto. Aquellas sobre gente pobre, pueblos indígenas, prisioneros y mujeres. Escribió docenas de obras incluyendo ensayos, libros de no ficción, artículos, novelas, poesía y libros infantiles. También dio a conocer historias que otros periodistas temían escribir, como cuando los paramilitares atacaron en manifestantes pacíficos en la Ciudad de México en 1968. Elena tuvo el suficiente valor como para narrarlo y aunque la amenazaron, creía que su libro sobre la matanza debía difundirse. Lo publicaron en todo el mundo y se volvió un éxito de ventas. Eso ayudó a los sobrevivientes y a sus familias a entender lo que pasó aquella noche. Cuando el gobierno trató de premiarla por el libro, ella lo rechazó y dijo que en lugar de eso debían honrar a las víctimas. En 2013, Elena ganó el premio Cervantes, el mayor honor para escritores de habla hispana. ¿Cómo te llamas? Tania. ¿Y de dónde eres? Soy de México. ¿Y de dónde son tus padres? Mis padres son de Oaxaca. ¿Y quién leíste? Leí sobre Elena Poniatuska. Y explica más sobre ella. Lo que a mí me gustó sobre ella también es que ella escribía cuando tuvo que trabajar. Fue lo que encontró más su pasión y entrevistaba o hacía historias sobre cualquier tipo de personas. A ella no le importaba ponerles etiquetas o que fueran importantes en sí ante la sociedad. Y sólo lo hacía por gusto y por informar a las demás personas lo que en realidad pasaba. Bueno, gracias. ¿Y tiene algo común con ella? En común sobre que no se fija en cómo son las personas y sólo se va por sus sentimientos y le gusta, no le gusta etiquetar en sí a las personas. Gracias.